¿Voy me asusta? ¿Nisto? ¿Voy boca toda? A mother looks at us, steadily. She's not expectant, she's not smiling. Her arms aren't holding the child, she's not hugging him, she's not cradling him. She's letting him sleep on her, like she's a bed. She seems to be thinking about something, but actually, she's probably just so tired that she can't think about anything. Was motherhood a choice for her? We don't know. I don't know. ¿Maternidad o inocencia perdida? Un adolescente que ha dado un salto a la adultez perdiendo su derecho a desarrollarse libremente. Un adolescente cuya maternidad ha supuesto un proyecto de vida no buscado o quizás sí. Sí, si pensamos que quería huir de un contexto donde tuviera pocas o ningunas alternativas y que la maternidad, un embarazo adolescente, fuera esa salida. Normalmente eso se da en contextos de pobreza, que no parece que lo refleje esta imagen. Quizás entonces, y viendo el erotismo que desprende el niño, podríamos pensar en un fuerte vínculo entre la violencia sexual y ese embarazo adolescente. Un niño, su hijo, que muestra su sexo desnudo, sobre ella totalmente tapada y de color rojo. Un rojo que quizás vincula a esa violencia. Un niño, él dormido, soñando todos los sueños rotos de su madre, que mira al infinito buscando el sentido de su maternidad. Un niño, su hijo, que muestra su sexo desnudo. Un niño, su hijo, que muestra su sexo desnudo. Un niño, su hijo, que muestra su sexo desnudo. A primera vista veo al bebé un poco descuidado, pero veo a la mujer también un poquito cansada y creo que es por eso que el bebé está descuidado. Y el cuadro en sí me da un poco de pena. Pero también la habitación está un poco deprimente. Yo creo que igual en esa época serían así las habitaciones, pero el cuadro me da pena y un poco de depresión, porque la mujer se ve deprimida también. Un niño, su hijo, que muestra su sexo desnudo. No sé cómo pretendle como un adulto. Es un portrait de desilusión, el look de alguien que ha dado. Pero también lo vemos el artista, un hombre que es capaz de reflejarse la silencia causada por situaciones que simplemente prevalece, y que, sin ninguna misgivación, se titula en este painting una sola, complexa, pero ambigua, palabra. Motherhood.